Lo que sea para mí como empresario no necesariamente es el deber ser dentro de la norma, dentro de lo que sea aceptado, pero insisto, o sea, no debe ser tan alejado de lo que uno es como... Yo creo que estás tomando un punto muy discutido, yo diría una pequeña definición para a lo mejor clarificar, yo coincido contigo, coincido con los dos, un poco a lo mejor, coincido en que efectivamente responsabilidad moral, la palabra moral también es aplicable a la persona psíquica, es decir, a la persona, es lo más. La otra lo llamamos persona moral y tiene responsabilidad, creo que crea un nuevo... a eso le llamamos persona moral y le llamamos a principios, que no es una simple fumatoria, entiendes. Que tiene entonces responsabilidad social, ya no moral, porque no siendo, no siendo, no podemos hablar de moral, pero es social, la responsabilidad de la corporación, y así señalamos a tal empresa, ¿verdad? Tal empresa hizo tal cosa en los últimos años, hablamos de la empresa, no hablamos de la empresa.